Hola amigos ¿Cómo están? A pesar de que muchos de los beneficios atribuidos al vinagre de sidra de manzana no están del todo sustancialmente comprobados por suficientes investigaciones, este vinagre fermentado está siendo muy recomendado y ya vamos a ver por qué y para qué. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy, vinagre de sidra de manzana ¿Para qué? Antes de comenzar no olvides suscribirte y tocar la campana, así te van llegando mis videos a medida que los voy publicando. Si quieres que tratemos un tema específico también házmelo saber dejándolo en los comentarios. Y sin más comenzamos. El vinagre de sidra de manzana orgánico sin filtrar, no procesado es del que principalmente vamos a hablar hoy, aunque también vamos a resaltar las propiedades y usos que se le puede dar al vinagre regular refinado. El vinagre de sidra de manzana orgánico no pasteurizado, no filtrado, ni procesado es un alimento fermentado rico en enzimas y probióticos lleno de bacterias beneficiosas, además de que la etiqueta del producto lo debe indicar. Lo puedes identificar observando en el fondo de la botella, vas a observar un sedimento al que se le denomina como la madre, de mother y pudieras creer que es que el vinagre está en mal estado o algo así, pero no. En realidad ese sedimento es la colonia de bacterias, es un compuesto de nutrientes que se desarrolla de forma natural durante el proceso de fermentación y que se acumula en el fondo de la botella. Esto no lo vas a ver en otros vinagres filtrados y pasteurizados. Debes conservarlo alejado de la luz directa y debes agitarlo antes de usarlo para repartir ese fondo. El vinagre de manzana contiene diversos ácidos y antioxidantes, que combaten los radicales libres, que provocan el estrés oxidativo y promueven la inflamación. Básicamente y por ahora solo les voy a decir que reducir el estrés oxidativo se está entendiendo como una de las mejores maneras de prevenir los problemas de salud. En un próximo vídeo voy a desarrollar este tema para comprender mejor qué tan importante es reducir estos niveles que por lo demás es un proceso normal que causa el envejecimiento, pero que cuando sobrepasa ciertos niveles pues causa problemas de salud. El vinagre de cidre de manzana está relacionado con una ayuda en la pérdida de peso, puede ayudar a disminuir el porcentaje de grasa corporal y por tanto a disminuir el diámetro de la cintura, así que también puede ser muy interesante en la reducción del nivel de los triglicéridos. Se cree que esta pérdida de peso puede ser debida al ácido acético que puede suprimir el apetito y aumentar el metabolismo reduciendo la retención de los líquidos, cuando lo consumimos con carbohidratos interfiere en la digestión de los carbohidratos con almidón, así que reduce la absorción de sus calorías, por lo que puede ser útil para prevenir el síndrome metabólico a consecuencia de la reducción de la obesidad. Lo puedes agregar naturalmente a tus ensaladas, salsas, sopas, en vegetales como parte del adobo de carnes y pescados, en fin, en tus preparaciones cotidianas con vinagre. Ayuda a combatir el mal aliento, cuando por ejemplo comes comidas muy especiadas, fuertes, muy adobadas, comes mucho ajo, cebolla o si estás sufriendo alguna molestia intestinal, lo más probable es que también tengas mal aliento, así que por supuesto en primer lugar lo indicado pues es comer de manera equilibrada y saludable con suficiente fibra para evacuar diariamente, reducir la ingesta de azúcares y carbohidratos almidonados como panes, harinas, cereales, pastas. En segundo lugar puedes utilizarlo como enjuague bucana, puedes agregar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana a medio vaso de agua, más dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y hacer gárgaras con esta solución después del cepillado. Sin embargo toma la previsión de luego de realizar estas gárgaras enjuagar muy bien con agua clara tu boca a fin de eliminar cualquier residuo para que el ácido del vinagre pues no dañe tu esmalte. Hacer gárgaras no sólo te va a ayudar a eliminar el mal aliento sino que también previene la sequedad en la boca y ayuda a limpiar la lengua. Calma la acidez y el reflujo, contrariamente a lo que se piensa la acidez ayuda a la digestión. La falta de ácido en el estómago hace que la digestión sea más lenta por lo que se pueden producir fermentaciones indeseables que a su vez producen molestias estomacales, inflamación, gases, acidez, reflujo. Así que una cucharadita de vinagre de sidra de manzana disuelta en un vaso de agua caliente o templada unos 30 minutos antes de comer asegura que el estómago tendrá la cantidad suficiente de ácido para favorecer una mejor digestión porque el pH del vinagre es muy similar al del estómago. Si te es muy fuerte tomarlo así puedes agregarle un poquito de miel cruda para que lo toleres mejor. El vinagre de sidra de manzana también es conocido por su capacidad para reducir la congestión y el moco nasal porque ayuda a volverlo más suave, más líquido y así lo puedes drenar mucho mejor. Previene el crecimiento de las bacterias por sus propiedades antimicrobianas, lo puedes usar de dos maneras, una es con una solución de enjuague nasal con una cucharadita de vinagre en un vaso de agua templada filtrada y te la colocas en una o dos veces al día para lavar los senos para manzarle, puedes hacerlo llenando una inyectadora grande, te colocas de helado y drenas el líquido en cada fosa nasal o seguramente en la farmacia puedes encontrar un aparato que te ayude pero ya te digo, con una inyectadora grande puedes realizarlo perfectamente. Puedes pensar que es muy desagradable y que no lo vas a aguantar pero como el agua va a estar a buena temperatura no te va a resultar nada desagradable, no te vas a ahogar. Otra forma es preparando un tónico, agregando de un octavo a un cuarto de taza de vinagre en dos vasos de agua filtrada y bebértelo durante el día o beberte dos cucharadas de vinagre en un vaso de agua hasta que los síntomas mejoren. Estos remedios son buenos en casos de alergias estacionales o para infecciones en los senos paranasales. Una de las propiedades más interesantes que se le acotan al vinagre es que ayuda a bajar el nivel de azúcar en la sangre. En relación a este tema y si tienes problemas con el control del azúcar te recomiendo esta lista de reproducción que contiene varios vídeos que tratan este tema tan importante. Acá te dejo el link para que puedas verlos, encontrarás otros consejos adicionales, sólo tienes que tocar directamente el link sobre este vídeo y te lleva automáticamente. Recuerda al final de este vídeo te retrocedes, lo tocas, no olvides dejarme tus comentarios y si tienes alguna duda déjamelo saber, yo siempre respondo los comentarios. Así que existe evidencia de que consumir vinagre puede ayudar a mantener el nivel de azúcar en sangre bajo control, así que puede ser un recurso útil en casos de prediabetes y diabetes tipo 2. En este caso cualquier vinagre es bueno porque es el ácido acético que contienen el responsable de interferir con las enzimas que descomponen los almidones, así que no se digieren y por tanto disminuye su índice glicémico, sólo con almidones no es útil con el azúcar. 8. Ayuda a calmar el malestar estomacal. Al igual que sus efectos calmantes sobre la acidez estomacal, al reponer el ácido estomacal para que tenga un pH adecuado para las enzimas que intervienen en el proceso digestivo, se dice que el vinagre de sidra de manzana es útil para calmar el malestar estomacal porque las enzimas que se producen durante su fermentación contribuyen a la degradación y a la asimilación de los alimentos. El ácido acético contiene minerales, ingiere proteínas sin residuos y moviliza el calcio, entre otras actividades. Su ácido málico tiene propiedades antibacterianas, antimicóticas y antivirales que ayudan a tu cuerpo en las irregularidades intestinales. También se cree que los residuos de pectina en el vinagre de sidra de manzana orgánico no filtrado sin procesar alivian los espasmos intestinales. Un buen remedio para el malestar estomacal es agregar de una a dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana a un vaso de agua y absorberlo. Relaja las piernas inquietas, calambres, espasmos o dolor nervioso. Una vez que el pH de tu cuerpo se equilibra, el cuerpo metabolizará minerales importantes como el calcio, el magnesio y el potasio. Así que si tú eres de los que experimenta regularmente calambres en las piernas que pueden ser muy dolorosos especialmente por la noche, puede ser una señal de que tu cuerpo no está metabolizando estos minerales o de que puedes estar perdiendo ciertos minerales debido a un desequilibrio del pH. Agrega de una a dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana a un vaso de agua filtrada y bebe al primer signo de calambres, espasmos o dolor nervioso. Luego me dice si te funciona. Alivia el dolor de garganta. La mayoría de los dolores de garganta son causados por alergias y virus y algunas veces por bacterias. Aunque el vinagre de sidra de manzana no curará el dolor de garganta, se dice que puede acortar su duración y aliviar la sensibilidad y la irritación. A la primera señal de dolor de garganta puedes hacer gargaras con agua tibia mezclada con vinagre de sidra de manzana. Agrega una cucharada de vinagre de sidra de manzana, dos cucharadas de agua tibia, puedes agregarle una cucharada de miel cruda y un chorrito de limón, un cuarto de cucharadita de jengibre molido y opcionalmente un cuarto de cucharadita de pimienta de cayena. Se debe tragar de a poquito y muy lentamente cada pocas horas, que la mezcla tenga el máximo contacto con la garganta. Si es muy fuerte para ti puedes diluirlo en medio vaso de agua. Si vas a emplear el vinagre de sidra orgánico sin filtrar y sin pasteurizar crudo, utilízalo para los casos en que esté indicado ingerirlo, ya sea para aliviar síntomas de colitis, reflujos, acidez, bajar triglicéridos, es decir en los casos digestivos, intestinales, cuando quieras combatir infecciones, etcétera, para que te beneficie de todas esas enzimas y bacterias buenas vivas que son en parte las responsables de la parte curativa del vinagre. Sin embargo, más allá de todo esto, el vinagre común no es necesario, el orgánico para estos casos ya que es mucho más costoso, es útil como limpiador doméstico, inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, sirve para desinfectar vegetales y frutas, neutralizar olores, ayuda contra la caspa, en el acné para calmar las picadoras de insectos, incluso las quemaduras solares y heridas, pie de atleta, puedes utilizarlo diluido en agua como enjuague para el cabello, en fin, el vinagre es útil en muchos casos. Seguramente tú empleas el vinagre para otras cosas, me gustaría que me compartieras tus secretos con el vinagre, ¿qué te parece?, te espero. Si te ha gustado este video no olvides compartirlo, darle un like y dejarme tus comentarios. Un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.